El Monumento de la Soberanía fue construida para ese fin, cumplió incluso hasta la guerra contra la Triple Alianza hasta que se abandona esto, porque los frentes de batalla van hacia el sur y en ese tiempo atacado por los portugueses, ya casi no tenía gente quemado y robado el portón principal que era de hierro forjado y dicen que está en una estancia brasileña ya entonces se comentaba, lo comentaba José Antonio Ortiz en un libro, en unos escritos que publicó Vasconcelos no es Víctor el otro, no es Julio tampoco publicó en un libro y él lo decía y se sigue diciendo que está en una estancia brasileña es un portón grandioso, muy artístico y quedó por mucho tiempo pues él ya recomendaba entonces, José Antonio Ortiz fue miembro de la Comisión de Marcadora de Límites del Paraguay y renunció porque no quiso firmar la entrega de leguas paraguayas al Brasil y él ya recomendaba la restauración de ese fuerte para uso hoy se está haciendo más por su valor histórico y su importancia no es sólo para Concepción ni para el Paraguay era la defensa de gran parte del río de la Plata y fue prácticamente la última que se hizo pensando en el Tratado de Tordesillas porque la única capitulación que menciona algo de límites en todo el gobierno hispánico en América es el Tratado de Don Pedro de Mendoza y eso recae directamente sobre el Paraguay y al final sobre Concepción eso lo dice perfectamente a Sara y ahí está el fuerte de San Carlos junto con el fuerte de Borbón que fueron los que defendieron lo que quedaba de lo que fue Tordesillas y ahí está el fuerte de San Carlos y ahí está el grande grito de San Carlos